... ... ... ... ... ... ... En la primera del programa, mala para la azafata, quedó última y penúltima, señorita Chenoma, viene diva Pisces a dominar la carrera, está atacando ahora para el En segundo lugar la llegó a Queen Terror, se acomoda Turcota en el tercero, en el cuarto viene y ya está haciendo Lady Sansa, enseguida está avanzando por la parte exterior la azafata, quedándose el Little Card en el último lugar. Van a cubrir así los primeros 400 metros, dejaron 23.2 y está dominando la carrera, la llegó a Diva Pisces, Diva Pisces está en la punta, Turcota corre en el segundo lugar, en el tercero viene mejorando por dentro señorita Chenoma, mientras tanto trata de avanzar ahora desde el fondo un poco, o sea trata de acercarse ahora a Lady Sansa. Cuando vienen a la parte exterior de la cancha, viene avanzando, la llegó a la azafata, dejaron 46.2 para 800 metros, entraron en la recta final, Diva Pisces está dominando la carrera, Diva Pisces está en la punta, viene mejorando mucho, la llevó Turcota por la parte exterior de la cancha, Turcota corre mucho y también insiste señorita Chenoma en la pelea por la parte interior, señorita Chenoma por segunda línea, viene pasando, se está defendiendo, también la lleva a Quintero por la parte exterior, señorita Chenoma en gran final, por dentro, la nueva carrera. Señorita Chenoma en el segundo, Quintero. Tercera llegó Turcota, cuarta Diva Pisces, el quinto lugar es para Lady Sansa, luego la azafata, y arriba Live Cat en el último lugar. Prueba. Esta llegó esta... Y allí... Vemos la partida... Sí. Sí. Sí.